Música Cuanto tiempo tengo para todo lo que yo ansiaba Y ahora nada es como antes, todo ha cambiado Ya no hay nada interesante, lo veía todo muy nublado Cuando he hecho el coche vuelvo a descubrir Que lo mejor que pude hacer fue elegir Ligarme todo a fin de pirarme por ahí Porque muchas viñas ya se ha estancado aquí Cuando estoy tan perdido vuelvo a descubrir Que lo mejor que pude hacer fue elegir Cagar de toda mi vida no seguir así Porque ya vayas con estancar y siendo un yogurín Te siento saturado, mucha mierda a mi lado Por momentos pienso porque no lo has dejado Siempre ando con cara de asqueado Por lidiar con gente que no ha avanzado No me comas la cabeza, haré un rayado Me sudo a la polla donde hayas estado No sé si te han dicho que eres un pesado Voy a despejarme hacia otro lado Cuando avanzo al coche vuelvo a descubrir Que lo mejor que pude hacer fue elegir Ligarme todo a fin de pirarme por ahí Porque muchas viñas ya se ha estancado aquí Cuando estoy tan perdido vuelvo a descubrir Que lo mejor que pude hacer fue elegir Cagar de toda mi vida no seguir así Porque ya vayas con estancar y siendo un yogurín Vaya mierda, tu legado Si estás viejo con veinte años Vaya mierda, tu legado Si estás viejo con veinte años 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 Si estás viejo con veinte años